Hola, mirad, bueno, pues en esta presentación os voy a mostrar cómo funciona el control cinemático, vale, en este caso por el seguimiento de trayectorias, vale, en este caso estoy utilizando el robot Pioneer, tal y como veis aquí, he generado, he definido una ruta, vale, que es esta de aquí, un camino, vale, y que, bueno, pues conforme lo hayáis definido y demás, pues bueno, pues aseguraos, como os decía, que la ruta en este caso tiene todas estas propiedades activadas, vale, bien, también he generado una, en este caso un dummy que va a ser el punto que vamos a seguir, voy a hacer un zoom sobre este objeto que está aquí abajo, vale, y como veis el eje x apunta hacia arriba, que es este de aquí, el eje y apunta hacia acá y el eje z que no se ve bien pero apunta hacia acá, vale, bien, y este objeto es fijo de la, en este caso del camino y como os comentaba tenéis que activar esta casilla, vale, el tamaño del objeto lo podéis regular aquí y este parámetro aquí modifica la posición en la que queréis que empiece el objeto, vale, bien, entonces, luego por otro lado tenemos también lo que es el dummy este de aquí, que es el que nos define lo que es la posición del robot, o el que nos va a permitir obtener lo que es la posición del robot, vale, que está justo aquí abajo, vale, y que como veis la orientación es diferente, en este caso el eje z apunta hacia arriba y el eje x apunta hacia delante, mientras que el eje y apunta hacia allá. bien, pues con todos estos elementos, bueno, pues yo ya tengo implementado el control, obviamente, el código para que esto funcione y os voy a enseñar cómo funciona, vale, si os dais cuenta el robot está siguiendo a la perfección o prácticamente a la perfección lo que es la trayectoria que le hemos planificado, vale, bueno, pues vamos a esperar a que haga la vuelta completa para que veáis que funciona perfectamente. Hecho, pues nada, muchas gracias.